Y desde esta mañana por instrucciones del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas se colocaron las letras de la palabra Campeche en el mirador de Benito Juárez, donde los turistas y locales podrán apreciar el panorama desde lo alto de la ciudad. El formato es igual al parador turístico que se encuentra en el malecón, con el objetivo de que la ciudad cuente con más espacios para que los campechanos puedan pasar tardes agradables y los turistas se lleven mejores impresiones de nuestra ciudad.